¿Qué tal amigos televidentes? Gracias por estar con nosotros. Hoy me encuentro bien acompañado con dos amigos, Álvaro y Jorge Estradas, propietarios del Centro de Pintura Nubia Estrada. ¿Cómo están muchachos? Mucho gusto, mucho gusto. Sergio. ¿Cómo estás Álvaro? Sergio. Bueno, es un placer, nos encontramos en una de las bodegas de ustedes. Y nosotros estamos aquí porque la historia de ellos es muy interesante. Y para esto quiero preguntarle a Jorge, ¿hace cuánto tiempo nace Centro de Pintura Nubia Estrada? Nubia Estrada nace allá por el año 1991, cuando mi mamá se disponía a tener un negocio de tal manera que no fuera autosuficiente. De tal manera que trabajar ahí en el hogar, hicieran las labores de madre, educarnos, cuidarnos, protegernos y a la vez generar algún ingreso extra para la familia. Todo inicio es complicado, todo inicio es difícil. Es decir, vos sos el hermano menor Álvaro, ¿qué recordás de esos días cuando empezaron ustedes con el Centro de Pintura, con aquel negocio que alguna vez ustedes creyeron en él? Yo recuerdo, tenía 13 años y de dudar siempre en el área de facturación. Me manejaba los precios y todos los datos, increíblemente. Pues cuando tenía 16 años manejaba cualquier parte en el tema de venta. ¿Por qué era necesario ya, a pesar de tu corta edad, trabajar? Nunca lo veía como trabajar. Al inicio creía que era, y sigo pensando que al final es un patrimonio y es un legado que nuestra mamá nos está dando. Yo creo que es algo que debemos seguir. Empezamos, la empresa empezó con apenas dos trabajadores. Hoy ya tenemos más de 50 colaboradores. Y creo que al final es algo que nosotros gratificamos al legado que ella da al crecimiento también de la economía. Y sabemos que alcanzamos y damos soluciones también a nuestros clientes. ¿Cuál crees que ha sido para ustedes el secreto de este crecimiento que han tenido? El secreto del éxito yo creo que está el respeto. El respeto, la responsabilidad, el apegado a las normas y leyes cristianas. Vos sabés de que nosotros venimos de familias cristianas. Mi mamá es una persona de que es bien honesta. En el sentido de que si algo es blanco, es blanco. Y si le debemos algo a alguien, pues eso hay que hacer responderle. Yo creo que la clave del éxito, al final también hay que añadir que es la buena administración del capital. Con capital se inicia todo. Capital se mía y sobre todo las ganas y la motivación, que es algo que nosotros estamos dispuestos a dar siempre. Han crecido tanto que han tenido la necesidad de crear otra empresa. ¿Cuál es esa empresa? La empresa se llama 3G de Nicaragua, que lo podemos decir 3G esa. La empresa nace por la necesidad de el mismo fortalecimiento de la empresa. Fortalecer la empresa y fortalecer nuestros colaboradores y familias. Nosotros teníamos que crecer más y teníamos que competir contra fábricas. Porque las fábricas algunas veces también me dicen, pero nosotros necesitamos presentarnos aún en el mercado. Es por eso que surge la necesidad de tomar el capital que por mucho tiempo nuestra mamá administró e invertirlo en, por ejemplo, marcas reconocidas que ahora estamos trayendo, que se llama Axalta, que es la línea arquitectónica, que es una marca que más de 150 años de existir. Hoy traemos directamente Fandelis, somos distribuidores autorizados de 3M y sin número de marcas reconocidas, nosotros hoy tenemos el privilegio de ser distribuidores directos. Lo que nos da una gran ventaja de posicionamiento del mercado, además de tener buen precio para nuestro consumidor final, además damos la oportunidad de que nuestro socio comercial, como fratería o centro de pinturas, también tenga un margen de ganancia. ¿Qué es lo que hace diferente al centro de pinturas novia estrada de las demás empresas o de la competencia, si se le podría decir? Podemos resumirlo, confianza, familia, respaldo, atención personalizada, esas son las claves. Entonces nosotros, si vos llegas a nuestro negocio y de repente Álvaro tiene un producto en la bodega norte, llegas al centro de pinturas novia estrada, entonces nosotros nos llegas a buscar un servicio. Entonces, digo, en otras empresas llegas a buscar un producto en un lugar y tienes que andar buscando de bodegas en bodega. Nosotros le decimos a nuestro cliente, nosotros en estos momentos, acá en Central, la Central no tenemos, la tenemos en la bodega Central, hay dos opciones, o va usted, pero nosotros preferimos siempre mandar el producto hasta la puerta de su casa, de tal manera que nuestro cliente... Sin costo. Sin costo adicional, o sea, ahí en dos, máximo dos horas, tengo yo nosotros para dar una respuesta a nuestro cliente, en cuanto a cuando es una compra grande. Y cuando son compras pequeñas, pues inmediatamente vos llegas, llegas con tu tapa, con tu muestra, preparas tu color de tu vehículo, ya sea un vehículo 2017, 2016, el año que sea, un carro clásico, algún color personalizado que vos querrás, cualquier color nosotros te lo igualamos, ¿verdad? Yo, tal vez hace, tiene como 20 años, y mi mamá ya me hizo una pregunta, y me dice, Jorge, me dice, ¿cuál es tu capital más importante? Me dijo. Yo le dije, ¿lo que tenemos en el banco? No, me dice. ¿El inventario? Tampoco, me dice. Entonces, ¿y cuál es entonces? Le digo, Jorge, me estás hablando de capital, eso es. Tu capital más importante es tu recurso humano. Nosotros hoy por hoy le damos gracias a todos aquellos colaboradores, buenos trabajadores, eficientes, que han colaborado de parte de las dos empresas, para hacer hoy por hoy lo que hoy somos, ¿verdad? Porque nuestro capital más importante, como dijo mi madre, Nubia Estrada, es el recurso humano. Las personas que día a día se esfuerzan por trabajar, desde el vigilante, desde el bodeguero, desde la persona del transporte, el camión, los motorizados, colorimetría, contador, todas las áreas aquí son importantes, muchachos. Bueno, muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Jorge, ¿verdad? Amigos televidentes, quiero decirle que los invitamos a que visiten Centro de Pintura Nubia Estrada, son un ejemplo ustedes, ¿verdad? Toda la historia que me ha contado, de dónde viene, es muy importante, y ese es el mensaje que nosotros le queremos llevar a ustedes. Empresas que vienen de la nada y ahora pueden ver a mi espalda cómo han crecido. Gracias, amigos televidentes, nuevamente gracias, Jorge, gracias. Vamos a unos cortes comerciales, amigos televidentes, y regresamos con más historia. Gracias, Jorge.